Hola Toño y amigos de Mexicanos por España, en este capítulo de Fronteras del Insólito vamos a hablar sobre una experiencia cercana a la muerte de hace más de 500 años. Según narra el cronista Francisco Javier Clavijero, en su obra Historia Antigua de México y de su conquista, Papá Anzin, la hermana de Moctezuma II, protagonizó un hecho poco convencional. Al parecer la princesa fallecía en el año 1509, tras padecer una grave enfermedad. El cuerpo de Papá Anzin fue llevado y enterrado en una cueva subterránea cercana al palacio donde vivía. Sin embargo, al día siguiente, y ante la sorpresa de todos, ella resucitó. O quizás se despertó tras pasar un estado de inconsciencia que pudo haber sido confundido con un repentino fallecimiento. Sea como fuere, dieron aviso al emperador Moctezuma, quien asombrado por aquellos hechos, acudió a ver a su hermana. Al llegar, ella comenzó a narrarle una increíble historia. Tras perder el conocimiento, despertó en mitad de una vasta llanura en la que divisó un río muy caudaloso. Entonces sintió el irrefrenable deseo de cruzarlo, pero se le impidió un hermoso joven de gallar de estatura, vestido con un ropaje largo, blanco como la nieve y resplandeciente como el sol. El apuesto hombre era un ser alado y tenía una cruz en la frente. Le indicó que aún no era el momento de atravesar y tomándola de la mano, la llevó por un valle donde pudo ser testigo de una curiosa visión. Observó en la orilla de aquel río muchos cráneos y huesos humanos, así como grandes naves en las que había hombres blancos, barbados, con trajes muy distintos a los suyos, yelmos en sus cabezas y estandartes en las manos. Su misterioso acompañante le dijo que pronto habría guerra entre los suyos y aquellos hombres, y que estos últimos se convertirían en los dueños de las tierras aztecas. Después le dijo que tenía que volver y relatar lo que había visto. Moctezuma escuchaba sorprendido aquel relato, una narración que parecía profética, pues diez años después, en 1519, todo lo narrado se cumplía. ¿Acaso Papánsin tuvo un sueño premonitorio? ¿O cómo ocurre en este tipo de sucesos? Tal vez protagonizó una experiencia cercana a la muerte que le hizo conectar, no sólo con un hipotético más allá, sino también con el futuro. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que las experiencias cercanas a la muerte son un fenómeno que viene sucediéndose a lo largo de la historia de la humanidad, documentado en investigaciones realizadas por distintos expertos, algunos de ellos del ámbito médico. Raymond Moody, en su libro Vida después de la vida, popularizó a nivel mundial estos hechos al recoger diversos testimonios de personas que aseguraban haber tenido este tipo de experiencias. Me llamo Claudia Madri Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras del Insólito, una sección sobre exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre, leyendas, misterios, ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca del Insólito y Fonoteca del Insólito, nuestros en dos canales en YouTube y en Ivos que hemos creado Moisés Garrido y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.